Me está diciendo el de prensa ayer. ¿El de qué? El de prensa, el de prensa. ¿El de prensa de...? Sí, del carajo. No, no, así anda el cerrumbrum, oíste. Pero no le digo nada. Y yo tengo un área para la capital. ¿Quiere ir para la capital? ¿Márico, cómo se llama? El que era el preparador de portero de usted, que hoy está ahí asistente de mor. ¿Asistente de mor? Sí. Julio Álvarez. ¿Ese es para un rubio? Más o menos. Porque se ha hecho un equipo como arrechero. ¿Tú? Sí, me quiere como arrechero, ¿no? ¿Alejasé? Lo he visto dos veces, con Roen. ¿Aquí? Él se sienta con Roen. ¿Sí? ¿Para aquí? Y así no podemos estar, ¿no? No. Roen tiene que ir. Yo tengo el techo, Roen tiene que ir. ¿Por qué? Que no lo deje estar. ¿Por qué? Se le recuerda a todos, se los presentes, por favor. Tiene una... Roen, ¿qué me está dejada mal con los fondos? Se guinieron, madre, se la perseguieron, se la perseguieron, se la sigue así. ¿Qué desean los hijos? La utilización correcta y obligatoria del tapabocas. El distanciamiento de un primer intercambio de las personas sin la utilización de la norma general o en su defecto del alcohol desinfectante. Miren, ¿y tú, chavo? También, el que está en Perú. Ajá. Van a deberlo, chavo. Se viene el próximo año. ¿Se viene? Estoy leyendo si nos quedamos aquí ahí en libertad ahora y nos vamos a meter con el que quito es. Para verlo, para allá. Un manso de eso de Alianza Lima. ¿Ah, sí, me dice? No, ¿Alianza Lima o madre? No, los otros. Chavo, Alianza Lima, ¿cómo va a decir? ¿Vale, señor? No, 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 no. Entonces, uno, los que está en la Copa Internacional tienen la fecha del campeonato local, marido. No se sabe nada tampoco. Y la primera fase... La primera fase... La primera fase es 17 de febrero. 22 de febrero. A 17 y 22. 17 y 22, la primera fase. Y la segunda, 3. 2, 2 de marzo y 9 de marzo. La primera fase, el que no viene aquí, el 17 de febrero ya está jugando. 4 semanas después, 15 años para la juzgar, ¿quién es lo que te lo va a hacer? Sí, marito, nosotros equiparó el 11 de enero, pero... ¿Ustedes? Yo no sé por qué están pagando. En vez de dejar su niña, compartir el 11 de enero. Nosotros tenemos previsto. El profesor Javi dijo que... ¡Marito! ¡Salud, la tercera nueva! ¿Es eso? ¿Es la frecuencia que se le tiene? Sí, marito. Yo no pude... Tengo que llamar acá. Tengo que llamar acá para que pongan el radio. ¿Y qué? Marito. El portero, nosotros. Más que el preparador de portero. Marito, lo operaron en las tías de apendicitis. ¿Sí? ¿A quién parís? Sí. No, gracias a ti, lo has falado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y Miki está parís? No. ¿Se fue? Miki tuvo nada más el día de portuguesía. y se fue si? tuve dos días no? no y la plata esta en el día si, si bueno, no, no, no lo dice es que nos pagan ya el mes de diciembre no, en el mes de diciembre pero manico, no se que nos abrieron este, una cuenta es Facebook en un banco si un banco de estado unido que esta en Puerto Rico y no lo depositan nadie y para sacarlo? hay una aplicacion que es como el sello y hay varios hay varias varias partes en en Caracas que lo aceptan pero te cobran 45$ 30$ mas de 15$ entonces lo que hacemos es nos unimos entre 3 o 4$ mandamos toda la plata para un solo set y nos dividimos y nos dividimos los 45$ de la y le encargo en 12$ cada uno eso y tiran patencia y entonces empezamos un para que pagamos pero eso no 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 y fue contra Tachi la que fue contra Tachi si ese día ese chamo estaba no ganando lo valen pero si estaba bien verdad ese muchacho fue muy bien y estamos como para 6 meses si si como en marzo por ejemplo se pierde al americano si se pierde ¿sabes quien va a tener un clasco? ¿com? ¿sabes quien va a tener un clasco? si carillo eso también me entera no ahí estábamos hablando justamente de eso entonces yo salió el tema de ustedes porque yo le digo bueno ese baile patrético eh ¿quien? no tal vez yo no ¿le va? este marico es de la suerte ah José Hernández me dice no no que patrético va ay de la No, 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 no. Él lo quiere mucha gente, pero después Chão me dijo que no, él era uno de los que no, que ya habían zapado la lista, por su forma de ser, porque ya había metido el balón, pero lo que le gustaba era porque era alto. ¿1,78? ¿7,8? Pero Mario, si es uno, el panameño si es la que me manda, ¿1,86? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Te parece más pequeño? Sí, yo lo puse más pequeño, yo lo puse ocho, sí. Ah, eso fue el madre de pedo, Mario. ¿Por qué, Mario? Porque... Ay, Chão. Y la verdad es en fase de grupo, Chão, ¿verdad? Eso que yo me lamento. Pero, Mario, este partido es muy importante, ¿por qué? Porque está leyendo que el que pasa a tercera fase, nosotros el año pasado pasamos a tercera fase, que vamos contra Melgar, que perdimos en el último minuto. Claro. Como fuimos los dos... Esos son cuatro partidos, en tercera fase. De esos cuatro perdedores, los dos mejores iban a Sudamericana, nosotros entramos a Sudamericana. Ahora no. ¿Pero ahora no? Ahora va a fase de grupo. No, entran. Los cuatro ganadores iban a Libertadores. Y los cuatro perdedores a fase de grupo de Sudamericana. Que juegan seis partidos. O sea, lo que tenemos que decir, usted y yo, llega a tercera fase. Como sea, de la una de las dos. Por eso es que este partido es importantísimo, Mario. Porque, para la tercera fase estás a dos partidos. Claro. Después tú con un ecuatoriano, un peruano. En cambio, si tú... Si tú... La fase uno, tenés que ir a la fase ya de hecho. Llegar a la fase tres ya de hecho. Bueno, usted... ¿Usted estaba en qué fase? ¿Cuándo llegaron? Fase dos. ¿Y quién estaba en la fase uno? Eh... La Guayra. ¿Qué fue René? Sí, René. Está manchado. ¡Esclarlo! ¡Los uno va! ¡Los tres! ¡Los dos. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos, los dos! ¡Los dos! ¿Le cuesta muchísimo hablar que usted va a hacer? Oye, que eso va a mejorar bastante. Pero... Está Chavete, por serio. Tiene bien la posibilidad de ir. como tres partes el que está en Guadalajara en ese chamo, en 25 el volante es alto, corre corre la camisa si, aquí hay que llegar a fase 3 acepta la clave si, al llegar a fase 3 si la ganas, estas en Libertadores coronaste si la perdiste, coronaste también porque estas en fase en fase suramericana y en fase del grupo suramericano ah, pucha madre mía, esa mierda a sol mira el peo es que su americana estaba viendo que el grupo pasa uno solo y son 6 brasileños y son argentinos o sea, es un grupo que toca un partido en la pensión si pero bueno pero la vez que ha entrado es la vez que ha entrado son 6 partidos porque 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 tú 3 viajes ganas los viáticos claro si estás ganando todo va está aclarado hermano no y si llegan a fase 2 son 4 días fase 3 son 5 claro si me entendes bueno nosotros marico el año pasado lo hicieron ustedes el año pasado fue así lo mismo jugamos fase 2 fase 3 fase 2 de sudamericana y octavo de sudamericana y cerraron 6 partidos 6 viajes 6 viajes 6 viajes hoy que hicimos 4 días pero marico muy 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 pero si un terno dirigen este este proyecto joven quién No se lo han dado a Bolsonaro el rey, imagínate. No, marito, ¿saben qué? Dijeron, ajá, siguiendo el cuento de Lara, cuidado, cuidado, sin falta. Entonces, ¿y quién queda con el Lara, el rey? No, ni la que sea presidente el rey no va para allá. ¿No va? ¿Con ese presidente el rey? Pues sí, echamos el proyecto. ¿Quién está calentando? Lo que pasa es que este marito de José Hernández es muy fan de mi club. ¿Sí? Bueno, ese sí pudiera dirigir, por ejemplo, ese de Jorge. Ese sí pudiera, ¿viste? Se le sacó ese balón de la mía. ¿El pelito fue bien, este lado? Sí, sí. ¿Ese chaval quedó humildo? 2003. ¿Qué? ¿La regla se irá así todo humildo? ¿Uno? Sí, sí. ¿Verdad? Ahora estamos poquitos juveniles. ¿Hm? Poquitos juveniles. ¿Cómo? Que poquito juveniles estamos. Sí, ¿eh? ¿Y el Ricardo qué es, Andrélo? ¿Algo más, no? No. No, no lo veis. Porque todos agarraron, Diego agarró, agarró ese espacio. ¿Qué pasó con Contreras, güey? Ya lesionado. ¿Mucho? No, Mari, pues, lo voy a casar en la bolita. No se sabe qué. Se va a casar. ¿Sí? A un nuevo llálogo. ¿Lo llávalo? De hecho, no. ¿Y estabas preñado o no? Sí, Mari, pero tuve una preñada. ¿Y la chame donde sacó po? No, no, Mari. Es de Maracay, Maracay o Valencia. Para que se trabó de huevo, Mari. A ver. ¿Por la carga loca? Sí. Se han casado, güey, Mari. En diciembre, entonces. Va a pedir permiso. Permiso porque si ya está libre hasta mañana, ¿no? Va a pedir, ¿cómo? Usted está libre ahora mismo, ¿no? Sí, pero va a pedir permiso para llegar tarde al... Al módulo. Al módulo, güey. No. El módulo es el 26. Sí. Carrillo, lo pueden mostrar, señor. ¿Tú no sé qué se ha pasado mañana? No sé. ¿Qué es eso? Pero Carrillo le va a permitir eso. ¿Sí? Sí, a todas las que se. Ay, no le va a llegar. Él es rápido. Sí. ¿Qué tal es el de personalidad? No, así como tranquilito. Buena gente. Sí, muy sumiso. ¿Sí? Ni hable, le quedan las patas ni hable. Todavía le quedan las patas que le echan a pico. Yo pensé que era... Al randadito. Sí, sí. Patidioso. No, no. La herilla. No, ese ni hable, ese muchacho. Ah, mira. No, ni hable. Es poco de patas que le dan y nunca dice nada. Este chamo, Vicente Molina, que queda de ustedes. ¿Vicente qué? Que está con nosotros en Molina. Molina, que es volantecina. Que estén con nosotros. Madre, que no sé. No, 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 no. No, 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 no. ¿Nosotros no entrenábamos con él? Ahorita también. ¿Está bien? Yo no hago rechizo. Leo es como chica. Sí, no, eso es una persona característica no personal. Ojo, no son más personales, son así. Sí, 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 chica dice. ¿Jugar un grupo con Leo? Es jugar, jugar juntos. ¿Y qué dices? Ah, ok. Leo, la madre, jugado. ¿Sí? Recuerda con Leonardo da Selección. Capitán, no es todo. No es todo. No es todo. Ha estado en grande. Va en la viste. Y era así, como condenado. Él casi no ha hecho sus cuentos. Chita dice, Marín. Yo chita tampoco, pero tenía más confianza con él. Y en esto, antes de la cuarentena, no, en noviembre, dio una charla a los chamos de cuál era jugador. Sí. Y le buscábamos todo el palmarés con quién jugó Marín. Impresionado. Y lo que él dice, en ese momento eran semiprofesionales. Había mucha gente que tenía que entrar y después ir a trabajar. Pero él dice que él le voy a jugar mucho más. Era mucho. Y con carácter, ¿verdad? La otra cosa es, mira, es. Este mamado, el árbitro, ¿qué le llamas? Ángel Arteaga. Arteaga. Tuvo de cuarto árbitro contra nosotros ante el portugués. Y después metieron al chamo este de principal. Que él tiene un pedo y que el chamo se había ido, regresó. ¿Por qué Ángel Arteaga no pita la... No pita el táchila. No pita el táchila de la valencia. Y vamos a perder el portugués. Y entonces echamos, echamos bien y cobra el penal ese. Que sí, ese penal, marico. Si eso era penal, tiene que cobrar penal todos los partidos. Hay que cobrar penal. ¿Y serán 29 puntos ustedes? ¿O 30? ¿O 33? ¿Y 31? ¿Y 32? 31, 33, bueno. Ahora, y con ustedes, hermano fuerte. Y yo te digo que los dos equipos que mismo hicieron el intento para ganar esa mierda. Porque esos equipos dieron vacaciones, güeyón, antes de empezar el campeonato. Ellos estaban de vacaciones. Yo tengo un ángelopeño, el pano mío. Y paseando, nosotros trabajando y él paseando en media. 22 días de vacaciones. No juega nada, güey, no juega nada. Pero nosotros aquí no jugamos nada, ¿no? Nosotros sí no vamos nada. Sí, mío. Este marisco, ¿por qué no está jugando? Por izquierda, ¿viste? Y venía por... Déjalo ahí, usted. Normal, vean así, ¿no? Sí. Venía por derecha, aquí fue por izquierda. Echamos, Christopher, ¿es bueno, Mari? Sí, ¿verdad? ¿Me le parece? Sí, callado, joven, me dijo. ¿Ese lo seguía mucho yo de estudiantes? Yo lo estaba haciendo también. Y cuando se dio la oportunidad, ¿eres él o David Sonflores? Y cuando Leo me dijo, no, y Leo me dice, bueno, no, vamos a traer a Christopher Rondin, ese es. Ajá. Y lo trajeron barato. Y rendidor, ¿as algo así? Sí. Y el bicho te jugaba así, ¿verdad? Muy bueno. Usted ya no tiene pego ahí, es decir, pero es hecho un lugar, es decir, no. Chuchu. Chuchu tuvo buen torneo, Chuchu. Chuchu tuvo buen torneo. ¿Chuchu es quién? Jesús bueno. Ah, bueno, sí. Sí, María. Y el bicho tiene, por todo el terreno anda, no hay. Sí. Pero ese también se lo come en la espalda ahí de los grandes. El bicho le deja todas las alcarajitas. Y bajó el clima. Gracias a Dios, güey. Contra portuguesa, me tocó un pie más jodido. ¿Están adónde? ¿En el hotel Nebelin? En el Nebelin. En el Nebelin, ¿no? ¿Solo? ¿Solo en el hotel? Sí. ¿Porque es pequeño? No, ese hotel es grande, pero lo que pasa es que hay una, ese tiene dos torres. Hay una torre que está vuelta, mía. Y los bichos lo están recuperando. ¿Y Sandro? ¿Qué pasó ahí? ¿Y Sandro? ¿Qué pasó ahí? 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 ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí fue? ¿Qué pasó ahí, ese hotel y se essas fuentes listas 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 hay un d civilization que lo tiró? Hay, hace nada más, nada más. ¿Qué pasó ahí? y se la salta muy bien si es un madre coñazo hermano madre coñazo fue ese y es que está jodido el choque que tu jugó pero muscular o que si muscular madre coñazo coñazo de ahí no pudo entonces Julio Albrecht mire feo ellos son así como perseguidos verdad y Santiago también que se pongan que se pongan esas bandas ay yo le digo marico también esa mía ¿te es moro? ¿hmm? sí ¿te es morir? ¿qué te va a hacer? ahora nos van a ir a la puta así me dice claro yo estaba muy emocionado yo le escribí amor ahí le han dado tres años y tal y yo le han dado tres años y tal y tal y tal el presidente fue emocionado este partido ya no hay descuidado ¿uno que cree? ¿no tú crees que crees? sí soy 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 ¡Suscríbete al canal! En ese sentido, debemos respaldarnos por el COVID-19 y cumplir con el protocolo de bioseguridad. El protocolo de bioseguridad implica la utilización adecuada y obligatoria del tapabocas, el uso del gel antibacterial y el distanciamiento de un metro y medio entre cada una de las personas. El protocolo de bioseguridad implica la utilización adecuada y la utilización adecuada. ¡Bioseguridad! ¿Cuánto años no echaste? ¿Como 1,000 dólares? Esta está como en 2015. ¿Y con qué trabajas? Compré el NASPOR. ¿Cuántos años? ¿2,300. ¿Tú? ¿Lo pagaste tú? ¿Por un año? No, 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 de por vida, eso es de por vida, me dieron tres años para pagar. ¿Y qué tal? ¿Y rayas y todo? Bien, sí. ¿Y rayas y movimientos y todo? No, no, el movimiento. ¿Cómo no? Sí. El movimiento y el movimiento y el movimiento, ahorita van a pagar el clip, no, ellas trabajan con clip drop, entonces ahorita van a hacer el de movimiento. Él paga uno como 120 euros, para uno poner las marcas, que quiero, sí, que... ¿Quieres eso? ¿Lo quieres? ¿Pasame el contacto a mí? Bueno, te lo va a pasar, todavía no lo han sacado, pero yo lo voy a comprar, nosotros, uno al tener la licencia de este, le dan el otro, no, a la mitad. Pero esta licencia es tuya, tú lo hagas cuando tú quieras, y la pones en la máquina que tú quieras, pero ¿cómo le contratan y todo? Esta es mía. Ya que me toquí, y Dios mío. ¿Busquemos el contacto a él, por eso? Dale, me lo voy a buscar. Ahí me escribió alguien de Nasco, un señor de Chivita, pero... El que era... El que era... Este, que era... ¿Por Reinaldo? Reinaldo. ¿Pero tú lo compraste a ese rato? No, 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 Reinaldo no. Eh, Néstor. 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 Ajá, que tenga en Carabobo. Yo se lo compré a él. ¿2,500? Sí. ¿Cuánto? Hace poco, mucho. En febrero lo compré. ¿Y para gastar enual, cuánto pagas anual? $750. ¿Anual? Sí. Y entonces, lo único es que, después que uno la compre, al tercer año, el cuarto año tiene que pagar uno una cuota, es como una cuota para actualización y ahora es como de $180. Nada más. Más nada. ¿Tú pagas $750? Yo pago $750 anual, los tres años, y eso me lleva. El pago de la licencia y el pago de las actualizaciones. Todo va a invertir. ¿Y lo pagas de un solo coñazo o...? No, de un solo coñazo. Son tres años, pero uno tiene que joder, uno lo paga anual. ¿Tú lo pagas en febrero? ¿Y te toca pagar el cargo de trabajo? El límite de febrero, ¿no? El límite de febrero, pues yo lo puedo pagar antes. Uno lo puede pagar antes. Antes. ¿Y qué tal es por qué? Sí, Marico. ¿Es como lo único? Sí. Lo único es que en Ampol es puro para Windows, Marico. Entonces tú hay que hacer una trampa. Tengo Windows también. ¿Aquí? Tengo Windows. ¿Y puedes usarlo? Sí. Pero, Marico, es mucho más fácil por la organización. Pues está todo organizado. ¿En una sport? Es como Lungo, exactamente. Es como Lungo. Claro, es como Lungo. Entonces tú te pones los partidos seguidos, seguidos. Y vas cortando y vas a poner la carpeta. Va organizado, pues. Y después, cuando va a ser como la presentación, ya todo es mucho más fácil. Oye, yo han de trabajar con premio. Sí. Es jodido, organizarse. Que está creando carpeta y guay, no. Después trabajé con Final Cop. Que ya tiene más organización y más vaina de sí. Y de repente me está. ¿Final Cop es el otro de la marca? Sí. No lo puedes estar. ¿Y ahorita puro en Nápoles? Trago Nápoles y... ¿Y rayas en Nápoles? Para rayar. Sí, puedo rayar en Nápoles. Pero... ¿Tú rayas en qué año? Premier. ¿En Premier? ¿A dónde me premias? Soy un Nápoles. ¿Cómo se parará en Nápoles en Premier? Para rayar en Premier. Yo no puedo dar rayar en Nápoles en Premier. Yo lo que... En esto de esta blanbera... Para Final Club... Y me dijeron... No, Marito, Final Club no es fácil. No puedo, Marito. Pero en Nápoles en Premier. Con los títulos. Yo pongo el título. Y con los títulos hago rayas en el camino. Sí. Pero... Es más lento. Porque tú vas a morir más rápido. Sí, sí. Es más lento. Claro. Porque tú... Es más fácil agarrar el emoticón a alguien y ponernos encima. No, pero el longo yo rayo sobre el longo. Es arriba sobre el medio. Ajá. Bueno, ahí este Nápoles también me trae así. Pero ya... Lo que pasa es que uno cuando está cambiando de... De software... Es jodido. Porque uno... Le cuesta. Pero ya después que agarre el Nápoles ya no vuelva a tocar primero. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes quedan ahí mismo. Tres horas, sí. ¿Y ustedes están quietos como a seis? Sí, a seis. El equipo echa seis horas y media. ¿Anda en un solo carro? ¿En dos? No, es el doble piso. ¿Y los telerianos? Los telerianos. ¿Eso se llama el mismo o no? No, no. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Gracias. 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 Lo que yo no me explico yo es que si Mariano, ¿por qué Tachira no trae a Julio para quedar a los partidos? Claro. ¿Y lo manda para Daracuyán? Y lo presta para Daracuyán. Eso es todo raro. Es que ya sabes que está raro porque Julio no lo quieren ahí. Sí, es por eso. Claro. ¿Sabes qué me di cuenta? Que el chamán es problemático. Sí. Y Torizano no se lo caló y lo mandó. Porque el chamán es que Julio va hablando, es que ¿qué es eso? Todo va a arrancar y yo leí de todo. Me dice, no, es que es todo. Tú le salió muy perseguido. ¿Qué tal? De bolas. ¿Quién se va a calar loco? Qué fastidioso. Sí, claro. Porque yo, yo, padre, para mi sentía, a los candidatos, a los candidatos. Cuando cambió la clave, eso fue un pedo. Te lo llamé. 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 Fue 목, que ya lo llamé. Todo일ito ¿verdad? Por opción. Se le agradece a todos los presentes, su favor de utilizar, değilimente ...y los que están dentro de la película principal, así como también a los pueblos de seguridad. Vamos a hablar de ejemplo y vamos a apoyarnos contra el COVID-19. ¿Me cuesta escribir el título a mí? ¿Ahora tú vas a desarrollar? O sea, marito. No, marito, tú ves que hay muchos serios en YouTube, ¿sabes? Y siempre buscamos un marcado. ¿Cuánto te doy una vida por el próximo? Siete y tres, siete y cuatro, ocho y cuatro. Tiene que ser como doce o trece, todo uno. ¿Ustedes contrajan eso? No, yo hago ofensiva, defensiva y actividad para asesiones defensivas. Los pongo así separados y se los pasó a los propios arqueados, les pasó lo que son ofensiva. Ta, ta, ta y nos le pasó la defensiva. Al asistente que tenía la defensiva le pasó la defensiva. Al Leo se lo pasó completo. ¿Pero tú haces uno largo? No, yo lo hago corto. Vamos a suponer, yo hago uno largo como de trece minutos. Que es el primero que yo lo encuentro aquí. ¿Y el otro? Es el mismo, ¿no? No, como siete, ocho. Se lo recorta. Sí. El mismo es cuando le vas quitando cosas. Claro. Exacto. ¿Así? ¿Así lo hago? Y... Yo le hago un paso completo. A veces decidimos, me dicen, vamos a pasarse completo. O vamos a quitárselo. ¿Entiendes? O le vamos por esto nada más a quitarle esto. O a veces agarramos cosas y no lo rayo. Si hace más largo, pues sin rayarlo. ¿Me entiendes? Eso, eso, a Chita le comentaba mucho antes que yo le rayara. ¿Cómo? Que tú lo rayaras. Pero ya, ya ahorita ya no. Ya ahorita me dio la atención. Y este también. Este yo le rayo siempre. A veces, por lo menos tú, decidimos no rayarlo. No, se puede vivir. O sea, ya es muy fácil. Ya marcarlo para mí, es fácil, pues. Y después ese título, lo traes en la... Arriba y luego tú lo pones ahí. Claro. Y después yo voy duplicando los títulos. Ya no tengo que estar creando el título. Si no, al mismo el título ya lo... Como que lo duplico. Y ya puedo hacer otro, otro dibujo. Ya sigo. Entonces no tengo que empezar desde cero. Si no empiezo, ya... Pero con el NASPORT, con el NASPORT. Tiene el TRIP DRAW. Y con el TRIP DRAW es... Es un placer botella, hermano. Eso sí es mantequilla. Pero... Tú... Tú has visto el hongo más, ¿no? Sabes cómo es el hongo más. Madre, yo casi no he visto el hongo más. No te da nada, hermano. ¡Ey! No te da nada. Y no te da nada. Sí, que va a seguir. Esa fue el mocho, ¿no? Todavía vamos a jugar acá. No puede jugar, pero... Está ganando. Ahí viene con Leo. El día de contraportuosa le dan un coñazo a Ferreira. Va a pasar y le levantaron el coño y metieron el coño en el pecho. Y la tipa dice que no lo vio. Ya me quería morir. Estáis arriba, Marito. Estaba más arriba. Y se escuchó completamente. No, se escuchó. ¿Qué partida trabajaste con nosotros? ¿Los dos últimos? No. Hice... La guay era estudiante. Y mi nieto. Hice mi nieto porque fue allá arriba. Pero los estudiantes. Mi equipo era grande. Sí. Anda para allá a trabajar, Maricón. El técnico está afuera. Sí. Sí. Aquí. Va a Meriden a un tipo que hiciera el proceso. Llevan a un Meriden. Sí. Pero será... A Chuy o a Rube. A Chuy o a Rube. Pero Rube que estaba trabajando. No. No le pongan las manos, chau. No, no. Chuy está trabajando con quién. En Estados Unidos. ¡Ah, sí! Como Raúti. No, no. Rube es la verdad. Los dos años. No, no. Me dedieron que Rube está en España. El Chuy está en Estados Unidos como Raúti. El Chuy podría venir. Pero, no, pero el Chuy es como Raúti. No, no, no. No, estáis, no. Qué fácil. Qué fácil, ya. Ayer se les mostramos impresionante Ayer se les mostramos impresionante Ayer se les sacaron a mí Nos ha tocado un trabajo en fuerza Pues sí, estudiantito Pero ahí, ¿sabes qué partido? Impresionante Con la libertad Ese día me sentí como realizado Pero no hay pastos, la media No hay luna ¿Y tu señora ya apareció? Sí, me he dicho Ahora tengo esta llama ¿Y no lo conociste? Sí, lo conocí Cuando cumplió un mes ¿Fuiste acá? Ya tiene tres meses ¿Puedo ir a libertad? No, no, antes de ir a libertad Me dieron como ocho años ¿Estabas aquí? ¿Cómo? ¿Estabas aquí? No, o ya estaba aquí ¿No habías venido para acá? No, no, todavía no vivíamos en el mismo Porque recuerda que nosotros jugamos Hasta Ocayun Nos jugamos No, ya empezó a campeonato Sí, es verdad ¿Y tu señora está en Caracas? No, en Mérida ¿Y no me hagas ir para Mérida? Yo la traje para Mérida ¿Ya te vas cuándo? ¿En el carril? ¿En el carril? ¿En el carril? ¿En el carril? Sí Yo voy de Trujillo, por allá Porque puede pasar Pero en el carril en Trujillo El de mi abuelo ¿Y de Argentina? ¿Por dónde? ¿Por otro lado? Por aquí por Varina Para venir para Mérida Me quedan cerca de Mérida Por aquí ¿Sí? ¿En tu carro? ¿En la VEO? Sí, en la VEO ¿A fin? ¿En Crónica? No, no Mérida ¿Tienes que comprar Todamente el gasolín Y con el teléfono Es el gasolín Es el gasolín Es el Raveo Sí ¿Pasá irse al maracón No te voy a comer Yo he hecho Yo siempre he hecho Conducto y Vista De 20 De 20, siempre ¿Y si puedes echar Muro por ahí Y ganar? Claro, en Maracay Pero como ven Estar temprano Es el perro Que no hay nada abierto Por ahí En Maracay Valencia Para estar Ese día Eché el barquisimeto Porque yo iba Yo iba pa' Trujillo Yo iba pa' Trujillo Pero yo siempre Me voy por detrás Para entrar Y ese día Iba como con media tanque Y yo voy a entrar A Valquisimeto a ver Y cuando llegué Ahí a la de San Vino Ahí no había Acordado en nada Me he hecho ¡Vaya, vaya! ¡No! ¡Ey, apártelo! ¡Ey, apártelo! ¡Vaya, apártelo! ¡Vaya, apártelo! ¡Vaya, apártelo! El sol, ¿oíste? El sol, ¿oíste? La hausión, la hausión, la hausión, la hausión. ¡Tengo la plaza! 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 ¡Gracias! 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 Te partió bajo la televisión, ¿no? Sí ¡Te ves! Estos manes agarraron mucho juego por el canal, por TV Bueno, ¿ya está pensando eso? Esta mañana, Quiro Si igual No estás perdiendo tú nada Yo prefiero tener los partidos De nuestras cámaras en Insta Que tener la televisión, ¿sí me entiendes? Igualito, si a ti no te están pagando nada Coño, al que arrancen el redicho No, porque yo Que yo prefiero a ver Que solo porque Lo suben inmediatamente Ajá, por eso ¿Viste que está en Televisión y ya mañana ya lo tiene? Me creo que tienen algo ahí de ellos Que te lo cargan y lo cargan de una vez Esa es la diferencia Si yo sigo en un equipo Y vamos a hacer una reunión antes de comenzar Es que estamos haciendo muchas vainas Y hay muchas cosas Y tener puntos Pero no hay videollamadas Ahora tenemos que hacer algo Porque no podemos dejar libre No, no podemos dejar libre No, no, no 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 Santiago El champo Fue el caso Pero si Roberto Barzal ¿Cómo? Roberto Barzal Pues como pasó La de Venezuela La de Venezuela No, no El otro No, no Pégale Pégale tú mismo Si Selly le pega bien ¿Verdad? Así es Así es Así es Y para poder esta vaina Tengo una Ya me he abrido tu canal Ya ahora No, el que tenga la cabeza Me está en el partido Sí, sí Es como quedó el otro Como tú el otro Ya que quede Parico Ahí cómo se lo hace Esa es YouTube Claro ¿Qué otra acción podemos hacer? No, y le voy a escribir Para que Alguien que te diga A saber qué es cómo lo hace Tú sabes que yo Y lo que hizo Julio Eso se lo saqué Parico Le bloqueó el juego El champo de la puerta Ajá Nunca nadie bloqueó el juego Para que tú lo veas ¿Le bloqueó el juego? ¿Cómo se lo bloqueó? Privado Él no sube mucha gente Y lo puso privado Claro Y el otro no lo pudo ver Y nunca lo Nunca lo bloqueó Lo puso oculto Ajá Y fue justamente Para contar Para que el champo Para que el champo No viera el juego Sí Tú dice que lo puse Aquí seis años Nunca nadie no Nadie Y el champo Ojo El champo subió el juego Que no estaba En la mejor calidad El champo no subió El champo nunca tuvo La discusión De no subirlo Pues bien El champo no subió Y el champo no subió Y el champo no subió Estaba quedando como Ni un quito por allá Lejano Y no tenía que ser Guilfay Eso sí es verdad Es un medio Sí El champo no hubiera De España Porque él varias veces Fue al hotel A buscar juegos Que yo le daba Imagínate Ajá Él habría permiso A la mierda Y iba a buscar Los juegos Que yo se los daba Todos Para que no se hubiera Pues saben Aquí no es No es quien me Escondes la información ¿Qué hijo de mi madre? Escondes tu información ¿Qué haces tú con la información? La cosa es que ¿Qué se hace? Por ejemplo Estos dos equipos Tú y yo tenemos Cuatro años Prácticamente aquí ¿No? Cuatro años Tú con cara Cuando jugamos Siempre los ponen Tenemos cuatro En el torno de la copa ¿Sí me entiendes? ¿Qué te quiero decir? Tú tienes cuatro En el torno de la copa También en el Tito suena la clorra Eso no es un tema De Qué vas a De Cucultar Yo, Díame Imagínate Que ahí en el olímpico En los partidos Nos están poniendo Una conexión Internet Sí Creo que es Tito Estaba de esa ¿No? Exacto Todavía no aprenden De que No nos van a acercar a penales De que no la verdad Esa Este hecho Nos Nos pita a nosotros La Chiracaraca Y el San Luis Todo ¿No? Sí Cuando te damos Un cambio Un cambio Un mensaje Y nosotros bajamos Si todos lo que yo Bajamos rápido Gritando Desesperado ¿Era un suave? No, no El pueblo nuevo Y iba a la rata Esa arrecha Porque Con una cara De arrechera Saliendo del estadio Saliendo así Para su Cúbico ¿Qué estamos hablando? De la información Ah, de la información Eso ya no es Sí Eso es que Tito se está diciendo Tito una información Que vas a estar haciendo Que no Y Torizar no lo hace Esto no le gusta A Torizar no le gusta A Torizar no Eh, Francesco También lo hacía Con el suyo Pero ¿Qué ganaste Con esa unidad? Nada, vale Ah, bueno Te hablaba de la conexión Nosotros estamos uniendo De local Nos ponían Nos ponían Un internet Y yo me quedaba Yo lo convertía Lo convertía Y me quedaba Para ponerlo de una vez ¿No? Y subía de una vez Partido Sí Yo lo subía de una vez Partido Yo lo subía el otro día ¿Qué es siempre? Tranquilo Usted es lo primero que hago Convierto Pues, pues, pa Mientras estoy cenando Se está convirtiendo Tantal de PYB Listo Lo pasé Lo subí Trabajo el partido Para el otro día Y una vez pasar a Leo Porque hago un postpartido Entonces Hoy no saca las latas Hoy no dice nada No, ya esto se agabó Ya está Ya yo no saco Es más, tú ves punto Yo no voy a grabar Ya, ya Ya me activa de cierta Y nada Vamos a sentarme A ver Tengo rato Que no me siento En un partido disfrutando Yo vine Yo vine Yo vivo en el cuarto Aquí Yo me vení Y veía el cuarto Sí Ah, porque tú lo dejabas Nosotros no lo dejabas No, marico Eso fue Muy arrecho Para que nosotros Nos dejara Eso era Este Rogarle al delegado Lo llamaba El delegado Nosotros Lo que no me Gracias a Dios Que no nos pusimos locos Allá hasta Yo estaba con Vicente Rosales En la edición Lo que no nos pusimos locos ¿Sabes qué? Gracias a Dios No nos pusimos locos Porque todos los días Había dos partidos Nosotros hablábamos En la mañana Y en la tarde Mira, eso hace café Y Vicente Sentí yo ver partidos Yo trabajaba en mi cuarto En la que lo sigo también Hablamos de fútbol Y me dieron dos partidos Cinco, la siete de Senado A los ocho venían otra vez Y así se pasaron Los dos meses, chavo Así se pasaron los dos meses Entonces lo mejor Yo no sabía 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 Yo salí para el estadio Yo venía para el estadio Vine como diez veces Para el estadio Sí No sabía 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 ¿Qué pasó? Toma Divíjese de ir ¿Para qué no debe que el bomboneto vaya yo? No, usted Se está haciendo sueño desde ahora Sí, madre Y como te hace No, y que no teníamos No, 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 no No, yo, ¿para qué? Se le tenía más al médico Ajá, mi Es que en los pocos Estás de uno Trabajas tranquilo ¿Cómo? De los pocos Estás de uno Trabajas tranquilo Yo no iba para el techo Polina el techo Y solo Nadie Joder ¿Y Roel qué? ¿Roel qué? ¿Roel? Yo lo gusteaba a ese Para meterme con él Mira, pelado de mierda ¿Qué pasa? ¿Estás agrandado? Pelado Se ha rechado Pelado, pelado Pelado Pelado, pelado Por fin, gracias a algo Pelado No, no, no le ganó A los equipos de Roel Impresionante Pero tú le ganaste A la primera fecha Sí, claro Pero ahí no es el segundo Tiempo El primer tiempo Era para meterle cuatro Ah, dos a una El primer tiempo Era para meterle cuatro Sí ¿Vale? Empezamos el segundo Tiempo Y después De ahí para adelante Hermanos Viene el vuelo Aún Miren esa mierda Fue Parías Tiempo Y el nigeriano le alonesco Y el nigeriano le alonesco No es que? Con su ¿Un su? Bueno, no, no Pero Habla español No, no No Nazi Only English ¿Qué pasa? ¿Quién sabe? ¿Blanco o Rivero? Blanco ¿De dónde es Blanco? ¿De qué? No, yo sé que es argentino ¿De Bahía? No, él es de una provincia Al campo, pero Siempre lo nombra Creo que es como cuando Traimó a Michele, en la primera provincia Creo que es Porque escuché de acá Y me dijo, por otra provincia Sí, porque lo he dicho siempre, hablan de la gallina Eso, es como una provincia Porque Milán es de Rosario No, Milán es de Rosario Pero más a la frontera Se llama Bueno, también mi otro nombre ¿Milán tiene rato también que no va para Argentina O va siempre? No, él siempre va a rato ¿Pero está ahí no te lo hiciera? No, claro, o sea No, el día no lo puede ¿Y qué tal cosa pasa aquí? No, el de Sol Tiene dos chamóes en Puerto Rico No, ya no viene de tierra Ya no, ya no viene de tierra No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no los equipos, como también los grupos de seguridad presentes en el estadio Agustito Valle de la Carolina. ¿Sabes que no le va a cantar? Se tira de una vez, chao. Qué fácil, le pitaron ese penal a Tachi, chao. ¡Para que es santo, mi hermano, para gritarle, weón! ¡Para que es santo, mi hermano, para gritarle, weón! Bueno, me dice, ¿el detrás ya tuvo que estar mal? No. Ya es como para otro, ya que ya fue una elegancia detrás, ya es como madre, pero... ¿Qué? No, va. Aquí fue pésima. Aquí fue, las mujeres volvieron a los que están mal. Pero al final no, 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 no. No, la mujer la pitaron, weón. Pero nos pintaron el último partido contra Puerto Díos y nos pitan una mujer a nosotros. Esta que está en línea de allá. No, 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 mentira, ya no. No, 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 no. No, no. Claro que está en juego en el segundo. Sí. Esa era azulona. Pero, eh, que Miska que pintaba hace más rato que no salió nada. A Miska se nos come una roja a nosotros, nos saca roja a nosotros y se come una roja... Ese fue el último partido que pintó a ellos. No lo pintó más. Y contra Zamora, Hugo... Zamora Tachia. Sí. Zamora, cinco minutos, digo. Cinco minutos. Zamora Tachia, cinco minutos, una contra Zamora. Y entra al área, y el tipo va a entrar adentro, la línea, pero porque entra al área. Falta. Y la tipa cantó afuera. ¿Entendió que fue la charla a cuatro o cinco? ¿Era? ¿Cómo? ¿Fue charla a cuatro o cinco? No, después volvió a pintar. Pero desde ahí para delante... Después hubo un juego al agua, monada. Vista la misma huella de Zamora. Y corre el penalti, pega el palo de arriba y pega adentro. Y no lo cantó. Ah, que hubo como dos o tres así. Y... Y... Dachi la gran valencia. Dachi la gran valencia. Gran valencia aseguró. Y entró, entró la pelota completa. Sí, ¿verdad? Ah, sí. Eso sí que giraba. Ajá, la sacó. El tipo la sacó. ¡Júlio! 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 Unido de la marido. ¡Júlio! ¡Júlio! Otra13 en pantalla. Ella está atacando a Maríll. Luna batalla. Marbió, deja teité. Mi novia, está marido. ¿Dóima, Polecamara? ¡Dado exponencialmente! y 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 ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas? Una bugada de Puerto Cabello que el tipo se tira aquí y agarra a Gianfranca esa mierda que casi se lo comían después el marido decía que se hace un pedo muy arrecho una cosetida y en el otro partido porque en el otro partido hizo lo mismo, Medina llegó y se tiró y me dio el petaje a ver la risa si no me tiró más se lo iba a pasar muy rápido dijo Medina y ya luego lo tenia escuchado entonces vuelve lo mismo que ahorita te tiraste y luego juega con tu madre y se pondrá esos kilómetros un pedo muy arrecho cuando vean que van corriendo la tira si, se tira es que no lo alcanzan allá uno va contra contra Yaracuyano aquí está el lateral de Yaracuyano Gianfranca está aquí la pelota pica aquí y este va la pelota y Gianfranca está así a ver si se halla en Francia si, si creo que es cuando lo corteo tiene como sangre no 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 te va del asco del asco y Gianfranco y y no y 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 Javi y y y y y y y y y 요 y y y y y y ¿Cómo es que no hay convento? ¿Qué vos haces? No, no te trotás. Sí, lo hacemos al trato. Específicamente. Pero ahora... Así como también el marco de suprimir a los equipos y los cuerpos de seguridad. El protocolo de bioseguridad tiene la primera intención de cuidarnos contra el COVID-19. Una declaración más localizado. ¿Tienes que hacer la grabación? No, no, eso es lo que va a cambiar. Viste otro mensaje. Te pido seguridad. Viste otro mensaje. Ojo, pero si no lo pudiera hacer. Mira. ¿Usted le ve? ¡Ey, rechamo! Pelucito y gordito. Está tiroso, ¿no? ¿Pasamos por los que valen un poco a texturar el teléfono? ¿Tená el estendido? Bueno, vale. ¿Tená el teléfono? Sí, claro. Sí, claro. ¿La hembrita quiere tener? Sí, claro. ¿La hembrita quiere tener? Sí, el primer. ¿Y ya la tiene más, no? Sí, claro. ¿La hembrita quiere tener? La hembrita. ¿Uno solo? ¿La tiene tres meses? A los 38? No, no, no. Hice el último muchachillo. ¿Tú? ¿Tú? 44. ¿Pero tienes tres meses? Rechazo. No, no, no. Pero muy distanciado. Ya tiene 20, Simón, tiene 15. Sí, eso es una 20. ¿Y el chanto tiene 6? 5. 5. ¿20, 15, sí? ¿Masí te tardaste 10 años? Sí. ¿Masí te va a buscar la niña? No, no, no. Nada que ver. Por ejemplo, hay men metas con mi esposa. Viste, te laco por Javi. ¿Qué tal? Brian por Ángel. Sancho. Ah. Ah, cambio. Este, pero no para los tres, ¿no? No, porque no vamos a tener la pensada. Si. ¿Qué es el mismo? La camisa. ¿Qué tiene la camisa? Dice que se ve un ámbito, pero ahora sé que se ve un ámbito. Se produce el doble cambio en equipo deportivo. Volada, ingresa con el 2 a 16, Volada y Castillo. Se la tira con el 23, Ángel Sánchez. Entra con el número 28, Fabián García, sustituye al número 26, Velasco, Secovira. ¡Aquí! ¡Aquí! Pero está muy bueno, está muy atrasado. Está muy bueno, está muy atrasado. Déjame llamar, déjame ver para qué. ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, en el putilla me echa. ¡¿Qué pasa, Fabián? Dale, pico. Dale, pico. ¡Buena! ¿Añuales? ¿Querés? Marilleta. ¿Por qué no es así? ¿No es portugués? No, no, el portugués no es, sí. Pero la huella, la marilleta. ¿Marca más que René Rivas? No, no, René marca más. Este es más técnico, este es mejor para entrar al balón. ¿Son surditos, bro? Lo que pasa es que este es 2001 y René es 2003. ¿Sí? Cuando el otro sea 2003, cuando el otro sea Rivas, le lleva... ¿Así va a ser Gianfranco? ¿Ya está con el 2003? Ahí. ¿Por Dios? Ah, ese era el otro por... ¿Por Dios? Pero el último año también es 2003. ¿Y el otro? ¿Pelasco? Pelasco. No, me entiendo. No, 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 yo soy menores. El Gianfranco es 2001. Tiene razón. Yo 2003... ¿Para dónde? ¿Y el qué? ¿2002? ¿2002? No, 2001. Bryan, Bryan. Bryan y Gianfranco son 2001, Curbina y Telascos son 2003. Exacto. Si reza el cambio por el deportivo, entra uno y sale el otro. Esto es igual que cuando Henry habla, Carola, tú lo vas allá arriba, todo, y cuando saliste, ¡eh! ¿Qué pasó? Esto es raro, ¿verdad? Que no me salió así. Santiago de Bogotá. Santiago de Bogotá. Gozú. ¿Cómo es? Gozú. 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 Gozú, ahí. ¿Tiene un chambito, ah? Sí. Si no hay un, un blog. ¿Y ese lado? No sabe, que tiene que llegar. Si, sabe. ¿Y quién es el que va a entrar? La ciencia. La ciencia. La ciencia. Lo ca-ll-o, la jo-da, lo ca-ll-o, mañana de nuestro bar, por favor. Es algo que de lavar. Bueno es algo queいる, es algo que va a dar prender ahora que hay la precautions. Y, porque la tía pasada, él no lo hará, porque no lo hará, lo que hacer es quince. Yo tengo a sacar acá solo, ¿eh? Y, yo he tratado en este edificio de, Based on the archive. ¿Quién? El Chirayeta. ¿Quién? Sí. Nos pasaron por un lado y quejándose. De que no les han enganchado, que no les han exportado. Y nada. Y los primeros enganchados los agarraron en Tahuani. Nosotros nos paramos a pegar el... Ahí tardamos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque los chamó a... ¿No sabían o no estaban ahí? ¿Qué pasó ahí? Como 30 minutos fue. Yo creo. Yo creo. Como 20, 30. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Estamos con la vaina de que me haga sol. Ajá. Me haga sol, me haga sol y tal. Entonces, hay que echar gas hoy y nos funcionan para 11 de la mañana, ¿verdad? Vamos a cambiar la salida. Tenemos que salir después, ¿sabes? Vamos a cambiar la salida para las 9 de la mañana. Entonces, yo pasé el mensaje de ese programa, ¿no? Hicimos una vuelta y nos regalaron 240 litros ahí. Sin salir los pelos. Y todo seguía igual. Yo hablo nada más con Carabobo. Coño, pana, disculpa la vida. Acá estamos, sí, tranquilo, no el pelo. Yo tengo las cortas. Pero a los demás no le avisé. Porque, ah, yo tampoco la ruta tiene que esperarme nada en los puntos. Ay, ¿cuándo pasó? O sea, yo, yo. Pudo haber sido eso. ¿Ves? Como también el amor, el amor, el amor, el amor. Pero, exacto. Pero ya comenzamos a echarme a Carabobo. Es que nosotros le decimos a ellos que no te llamamos el camino. Claro. Y ellos tenían que invertir. Y, de hecho, a mí no me quedaron un carabobo para Carabobo, para cogerles. Y el de Carabobo es que lo llaman y le dicen, no, espérenme este minuto, espérenme. Y ahí, para allá, lo que fue, fue puro recorrido, normalito, relajado. Y, bueno, que tuve el número del jefe de esquivarina para que, que fue el que me dara la vuelta. Y me daba, no, mañana no te vayas, me avise para ir a esa gente. ¿Te saca de ahí? ¿Para dónde? Hasta el Masparro, porque ahí, esa es la frontera. Ahí vamos hasta... Ahí vamos a rodar bastante. Sí, en el Masparro hasta Guanare. Es que en la mañana hay tantos patos. Normalmente no, pero no tanto que estén atrás. Pero si, si tú te accidentas, tú no sabes quién te puede llegar en esa accidentada. En el recorrido no tanto, porque no, pues, ojo. Cuando, cuando hace ese dénimo, en tuve el accidente, fue de día. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Vamos, mira. Todo mundo, todo mundo está ahí. con nadie a su casa este partido todo el mundo está en su casa si, la mente tiene ya mira que voy a abrir la computadora ahorita no llego lo voy a abrir te voy a abrir el tren y lo voy a ver va a ser lo que pase hoy va a ser el tren no quiero saber nada del computador hicimos dos meses y medio lo que se asunto no es seis meses ay, espera Pico ya no, no, no tiene que pegarle Pico bueno no hay pase creo que se le quedó si no no le quiso dar mucho a mi me parece que quiso dar como un pase si no pegarle exacto un pase, fue un pase un pase para Javi está goleado marico si el paseo lo que pasó a nuestra vez está jugando en el primer partido si que la metió en la lanchera yo me explico lo que no le pego si lo pasó no se lo contra el tache dos pelotas adentro del área pequeña no le pegaban esperando que cae o sea esa no existe que cae claro y eso lo debían haber hablado con los delegados pero es que se hicieron ahí arriba pero lo habían hablado mira ¿qué quieren ustedes? ¿ya se han hecho rogados o no? no 17 fechas claro 5 meses para nosotros 17 fechas la decimoquinta 5 claro y contra el viaje internacional un año no 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 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 8 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 15 15 15 16 20 20 20 20 20 20 21 21 Llegó y el tercer día no fue a entrenar. Ni abilzó, pues. No, no fue entrenar, no fue entrenar. Me hago con ese pedo de la baila para que lo hiciera, ¿no? Nos sale de Minero, nos ganó de Minero, nos golpeó, dejó que no, quedó sin equipo. ¿Está en Minero? No, él estaba en Zambola y me van a llapar a Minero. Minero dijo que no es Minero. Estaba en Portugal. No, no, no. No, no. Todavía volvizan a la noche por atrás, porque va a estar igual. Y ya está en Portugal. No, no. Se suma eso, es que se fue. ¡Pum! Y siempre. Y después fue simplemente esa pasada. Pero él solo. Cuando está solo, va a coger más cosas. Pero esa niña se está... Yo siempre he hecho sorrentes, ¿por qué hay solo? A la sombra ahí, pero no. Porque no es nada. No es peor. Los respetan mucho, los quieren mucho. Claro. Y no les hace competencia. Estamos con agua. 30 minutos. Estamos practicando. La licor de comer. Les hace competencia. Muchas gracias. Me van a salir de aquí. Aquí nuestro termino de juego, y se paga como 20 minutos para estar acá. Así que ya antes ese termino del termino de juego. por ese caso esto se alarga pero entonces si van a alargar no hay ganar tanto en el 15 no se llama seleccionado claro 15-15 pero no hay ganar tanto en agregado ahorita 6-7 minutos más 15 otro tiempo exactamente o un cuarto de tiempo o más un tiempo más porque jugar 15 también tendrán más 16-16-16 más el otro 42 3-14 4-14 4-14 4-14 vamos a ir a hacer pico ¡Gracias! Que tal? ¡Gracias! ¿Qué era? ¿Qué era, sordi? ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Qué era, sordi? ¡Qué era, sordi? Oh, sordi, sordi. ¡Gracias! ¡Sorri! en el dinero en el mar en el mar en el mar no es que la casa con chapas no lo han pagado esta plata de libertadores no pagaba en serio en serio el 20, el 20, el 25 mil va a pagar todo lo que le pongo como si viste un poco los 14 de 500 ojalá no lo han dado nada de libertadores de libertadores y suramericanos este año este año no mientras usted arrancó en fase 2 para la vista de libertadores claro, arrancó en fase 2 grupo grupo perfecto de suramericanos si todo pausa un huevo no pero no es eso sino toda la pata que le han dado barro y hablando y no la ha cantado eso es fabul pero porque no canta la que le han dado barro ahí está el feo con caracas no quiere nada es un marito preposo malparido malparido pacheco pacheco mira ahí está malparido malparido no te escucha nadie no, si se lo tiene ahora lo tiene mauro lo tiene mauro lo tiene mauro pero es mauro como que no miro no que lo tiene mauro mauro como que no miro no mira ese es oficial ese es oficial ese es oficial seguro seguro ¿quién es oficial? Aaron el de atrás el de atrás ¿y el médico? el de atrás ¿por qué levanta la mano? Aaron es el fisior el de atrás chaval el de atrás ¿se hizo preparado que han pasado a unido? ¿quién fue el servicio para ver lo que quería? sí fue en los Estados Unidos ¿miché? ¿a viviendo estas amigos? si, a vivir y ahora está con ustedes que están aquí en el mercado ¿cómo es que se llama? maíz me puedo agregar los cinco años gracias garras tenemos 5 minutos este segundo tiempo Y así en los últimos años la va a pasar un desastre. Nos salen. Noimas gracias. No me lo voy a pasar. No me lo voy a pasar. No, no me lo voy a pasar. No me lo voy a pasar. No me lo voy a salir. Si salimos tentando, pues yo voy tentando. Aquí hay nadie. Es nadie. ¿Quién es el chiquito? ¿El que estaba pagando solicios? ¿Ya está en una chaya? Sí, yo estaba echando repaso, mira. Sí, yo remiso el sábado, hasta el 8 de enero. Ah, o sea, lo voy a tener en la casa. Sí, sí. No era en la casa ni un sueño. ¿Con gripe? Malestar y mierda. El tabaco... Ya estaba volviendo, no está bien, no está bien, no está bien porque se le cortó un pie, un dedo, pues, se le inflamaba. cae la infección de la infección de la infección. Y él se le hace. No, 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 yo le doy el director de la casa. Yo le doy el director de la casa, y le doy el director de la casa, y le doy el director de la casa. Banda, no. Banda. Gol, gol. Gol, de Chuchu. El gol de Fuchu Al 90 más 2, creo 90 más 2 Florent, ¿no? Claro, pero Se la da Selly Selly no está haciendo nada Queda abierto el medio Le pasó con las piernas Le pasó con las piernas Le pasó con las piernas Tío, tío, tío como rechazo Tío, tío, tío Aguada así, 90 más 2, vean 90 más 2 Miren, en este momento 5 5 Sí 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 Muy bien Sí Sí ¿Va a tirar de este animal? El boludo No soy de una Me imagino No, después se va a hacer el tesorito. Después del... Más de 15 horas, pero ya. Es que yo entiendo que... ¿Sabes cuántos nalicidios hicieron eso? Hicen más de 30 nalicidios. No, no, te recuerdo porque estoy en un tapete con la fecha. No, nunca sabes qué día, si es lunes, si es martes. ¿Y mayorista? Hay que sacar la proteína y ir rápido. Gente, es que... Coño, me voy a ir a la virgen. No, 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 no. Carteliano por nacho. Cerrar la línea Chao. Chao ¿Tú es tiempo? ¿Qué es tiempo? Número 3, Ignacio Alzuera. Se refiere el perrito de Juan Castellano. Listo.